Ayer a las 3 de la tarde, la cama yo la había puesto porque los niños, el enchufe ya me venía andando mal. Entonces lo hemos enchufado y hemos puesto la cama nosotros para que ellos no tocaran. Y parece que ahí empezó el corcicuito y empezaba esa pieza. Incendiase todo para acá, el comedor, ahí se ha inventado el televisor y me agarró el cable del TVO, todo para acá y me explotó el televisor de acá adentro y ahí me agarró la heladera, todo para allá. Bien, y empezaron a agarrar colchones, bueno, cortinas, todo. Todo, todo, todo. Los colchones son los primeros que han ardido, de la pieza mía, porque tenía dos grandes, entonces son los que más han agarrado y de ahí se han ido la pieza y han reventado los vidrios, así que... ¿Se encontraba usted en la vivienda ese día? No, 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 no encontramos ninguno acá, solamente que los niños mías han quedado en la casa de mi mamá y ellos han pasado por acá porque van a jugar a la placita, viven en esquina de mi mamá. Y han visto que se está incendiando y han corrido a los vecinos a avisarles ellos. Bueno, ¿cómo tuvieron que apagar? Porque vemos que se quemó todo. Sí, han tenido la policía, tenían que romper la puerta con los vecinos y de ahí han entrado a apagar a todos los vecinos. Los vecinos son los que me han ayudado a apagar todo. Bien, ¿bomberos ni del departamento ni de la provincia nunca llegaron? No, 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 ni uno. Él ni iba a buscarlos ahí, les han llamado, por todos lados. Nadie tenía agua, solamente los vecinos. Y yo me había quedado ya sin agua porque estaba todo hirviendo y los vecinos también se habían quedado sin agua. Bien, bueno, con el peligro de que tienen, bueno, la conexión de gas natural y todo. Que podría haber reventado todo el valle. El vecino, él me cerró el gas porque si no, se revienta todo acá. Bien, bueno, ¿se acercó alguien a ver por lo menos qué había sucedido? Sí, los vecinos son los que se han asimado, que es de otros, del municipio y todo, han venido 8 o 9 de la noche. Bien, ¿cuándo ya habían combatido el incendio? Sí, ya estaba todo apagado y ya estaba todo quemado, ya no. Bueno, esto deja a vista la necesidad de que tengamos un cuerpo de bomberos como corresponde en el departamento, ¿no? Sí, porque mire, le puede pasar a otra persona también y es muy fe. Bien. Bueno, pérdidas materiales totales, han podido salvar algunas cosas, pero también con señas de que han sido invadidas por el fuego. Ahí está todo quemado. Los televisores no me han quedado ni uno, se han reventado directamente. No me quedó nada, directamente nada. Bien. Bueno, la ropa de los chicos, bueno, ¿cómo está compuesta? ¿Cuántas personas viven acá? Seis, cuatro niños y dos mayores, yo y mi marido nada más. Bueno, lamentable la situación y me imagino que, bueno, deben necesitar cosas, vestimenta para los más chiquitos sobre todo. Sí, vestimiento, mercadería, cosas para la comida, porque el mueble que tenía aquel lado con la mercadería es lo que se me ha quemado. Yo, pa, me han ayudado un poco de lo que yo más necesito es eso, para darme vuelta hasta mientras. Porque las tarjetas de cobrar, todos, documentos, papeles, todo lo que es de la casa, todo se me ha quemado, todo. Bien, y ahora todo, a iniciar todos los trámites de nuevo. Todo nuevo. Me han dicho que tengo que ir al banco para tarjeta, todo documentación de los niños. Yo no tengo documentación, los niños, nada, nada. Bien, bueno, ¿nos puede decir la dirección para aquellos que vean la nota, se puedan acercar? Sí, Manzana E, Casa 14, Barrio Maray, Familia Fun. Gracias. De nada.